Una ceremonia especial tomó lugar en el Departamento de Policía de Corpus Christi para darle la bienvenida a un nuevo miembro muy especial. Miren aquí nada más. Se llama Tex, el nuevo policía canino del departamento. Durante esta ceremonia se le entregó su insignia. Tex fue donado por la Fundación Policial de Corpus Christi. Ellos recaudan dinero para equipo policial, entrenamiento y educación. Bueno, este año pensaron que conseguir un oficial canino era una buena idea. Una unidad K9 siempre ha sido algo que ha brindado mucho, mucho apoyo en la comunidad. Un aporte del Centro Médico de Corpus Christi hizo posible que la Fundación Policial de Corpus Christi consiguiera el oficial Tex para el Departamento de Policía.